Sí, Globovisión pasó esa etapa de ser un medio polarizado y politizado a ser un medio un poco más abierto. Esto a lo mejor ha impactado a algunas personas, pero creo que el resultado final ha sido muy positivo. Este canal le permite pasar a todo aquel que quiera una opinión, darla y que tiene las puertas abiertas. Este canal lo siento mío también. Gracias por ver el video.